A partir del día viernes a las 8 de la mañana va a haber un corte programado por autoridades del EPAS, esto es a raíz de las obras que vienen realizando en distintos puntos de la ciudad con el sistema de red cloacal. Este corte va a ser en calle Antártida Argentina y Salta. Son cuatro ramales, estos son los ramales 4, ramales 5B, 7A y 7B. Se ven justamente interrumpidos el tránsito por este corte, va a haber una modificación en todos estos ramales que va a ser la siguiente. Van a venir por Antártida Argentina, van a bajar por calle Santiago del Estero hasta calle Elordi, ahí van a retomar por Elordi hasta calle Foteringam y en Foteringam suben hasta Antártida Argentina para retomar su recorrido habitual. Quienes circulen subiendo por Salta, ¿podrán hacerlo a la altura de Antártida Argentina? Sí, así es correctamente. Podemos circular por Salta, podemos subir. También los automovilistas que vengan por calle Antártida Argentina van a poder retomar Salta hacia el norte de la ciudad sin ningún inconveniente, ya que el corte va a estar pasando Salta. Dentro de las unidades vamos a dar la información con stickers que van a haber en cada una de las unidades afectadas, cada uno de estos ramales, más la información que van a tener los choferes para darles a los usuarios de transporte público de pasajeros.